¿Con qué te quedas del discurso de la presidenta? Ay, haciendo historia, ambos haciendo historia. Y estamos felices, muy contentos. ¿Qué esperamos del nuevo gobierno? Estamos muy orgullosos de poder acompañar ahora a la presidenta desde las diferentes trincheras. Estamos muy orgullosos de ella. Va a ser una extraordinaria presidenta y vamos a seguir en este segundo piso de la cuarta transformación revolucionando con ciencias. Vamos a regresar en Morena a reorganizarnos porque crecimos un montón, así que tenemos que regresar a hacer los comités seccionales, los municipales. Vamos a tener muchas tareas, así que vamos a convocarlos a todas, a todos. Vamos a estar haciendo una gira a partir, muy probablemente, la próxima semana. Muchas cosas vienen para nuestra gente, para nuestro pueblo y pues hoy acabamos de vivir un momento histórico. Se nos va nuestro presidente, nuestro querido presidente y recibe la banda presidencial, la primera mujer presidenta de la patria. Gracias, Luisa.